Bueno, yo voy a hacer mi función, modestamente, de dar paso y hacer una presentación previa de los ponentes que realmente van a hablar del fondo de la cuestión hoy, del impacto que en nuestras instituciones jurídicas, económico-jurídicas, podríamos decir, porque tiene también un trasunto económico importante, toda la regulación laboral y fiscal que puede derivar de la crisis, en esta tarde vitoriana. Voy a empezar, yo haré la presentación de los tres de golpe, espero que os podáis retener perfectamente, están en el orden en que van a intervenir. Tomás Arrieta, el primero aquí a mi derecha, es abogado, funcionario, profesor, colaborador de la Deusto Business School y desde el 2008 es presidente del Consejo de Relaciones Laborales. Esto que está dicho aquí en pocas palabras en realidad es mucho y, como veréis, tiene mucho que contar y en su ponencia lo va a demostrar. Juan Oregui, el siguiente en intervenir y que está en medio del trío, es asesor financiero del European Financial Advisor, EFPA, y gestor de grandes patrimonios. Agente financiero de Banco Inter, lo representa al banco y, como se suele decir, sus opiniones son las propias de un profesional independiente. En cuanto a su formación y trayectoria, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, complementado con numerosos cursos de formación especializada en finanzas. Director de Asesoría Jurídica de Previsión Financiera y Aseguradora, General Ibérica. Asesor jurídico del Carquidecha, director de las sucursales de SAFEI, Inversis and Bank y Banco de Madrid. Y agente financiero y gestor de grandes patrimonios con Banco Inter. O sea, que tiene una sólida formación para tratar el asunto de esos impactos económicos y jurídicos que la pandemia puede traer una vez que la hayamos superado, cosa que todavía está por ver del todo. Juan Luis Ibarra, el último que intervendrá, pero no por ello es el menos importante, es el que tiene, quizá por edad o por vocación, un currículum más largo con una variada cantidad de actividades. Nació en Sopelana, en el año 48, está casado, tiene un hijo. Se licenció en Derecho también por la Universidad de Deusto, parece ser que es una plaga eso de la Universidad de Deusto. Fue abogado en ejercicio en los años 72 a 82, en la época en que yo estaba estudiando, por cierto, ya era conocido como abogado en la plaza de Bilbao. Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, profesor titular de la Universidad en el área de conocimiento de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, magistrado, con el que he tenido que participar, yo como humilde letrado, y él como decisor del pleito que le planteamos, pero siempre con calidad y estilo en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales. Fue incluso presidente del Tribunal Superior de Justicia y había presentado anteriormente desempeñado funciones como magistrado juez del juzgado de primera instancia. Paso un poco por alto algunas cuestiones menores. Creo que es importante subrayar que también ha sido alto cargo de la Administración del Estado. En la quinta legislatura constitucional han ejercido los cargos de secretario general técnico del Ministerio de Justicia y es bocal nato y vicepresidente de la Comisión General de Codificación. Le ha sido concedida, además, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafor, que, como sabéis, es una orden dedicada a los juristas. Bueno, son tres ponentes imponentes, sin perdonarme la broma, pero es el momento de escucharles. Yo no tengo ya nada más que decir. Le doy paso al primero de ellos, Tomás. Tienes el púlpito a tu disposición. Nada, te preocupes, no molesta. Muchas gracias. Bueno, Arracha Aldeón, Esquerre Casco, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y tratar de aportar alguna reflexión. Yo, bueno, me he planteado esta primera intervención que aproximadamente, decíamos, debería tener una duración en el entorno de los 15, 20 minutos, 20 minutos más o menos, pues simplemente para marcar algunas cosas con la intención de que, bueno, si les parece bien, se puedan retomar algunas de ellas en el coloquio y se pueda profundizar más en algún aspecto concreto. El objeto fundamental de esta reflexión es qué efectos ha tenido la pandemia, pero no solo la pandemia, en el mercado laboral. Por tanto, yo me gustaría hablar del presente, me gustaría hablar del futuro y dentro del futuro distinguir al menos a trazo grueso el futuro inmediato del futuro más a largo plazo, que está cargado de incertidumbres como todo el mundo sabe. Bien, el mercado laboral tras la pandemia. Bueno, pues ciertamente cuando hablamos del mercado laboral y de la generación de puestos de trabajo, pues hay que partir de un dato que es evidente. El mercado laboral es la resultante de la interacción de dos variables. Una es la variable económica, sin economía no hay empleo, y el empleo va evolucionando en función de cómo evoluciona la economía. Y otra es la variable jurídica, la variable regulatoria. Bueno, pues la interacción de esas dos variables es lo que determina en un momento dado la situación del mercado laboral. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues todo el mundo lo sabe, no estoy descubriendo nada que sea excesivamente novedoso. La economía tiene un parón extraordinario, hasta el punto de que se dice ya y se acepta por todos los analistas que la disminución del PIB, que es la forma que tenemos de medir el crecimiento, la evolución de la economía y el crecimiento de nuestra riqueza, al menos desde las primeras décadas del siglo XX, pues el PIB desciende de una manera espectacular. Es el mayor descenso en tiempos de paz que registramos o que hemos registrado desde que se mide esa variable, un 10%. Claro, todo el mundo hubiera supuesto, todos y cada uno de nosotros hubiéramos considerado que ese parón económico iba a tener un efecto destructor, un efecto masivo de destrucción o una incidencia masiva en el comportamiento del mercado laboral. Es decir, que íbamos a perder un montón de puestos de trabajo como nos ocurrió, por ejemplo, en el año 2008, en el año 2009, en el año 2010. Y, sin embargo, eso no es así. Ese enorme descenso de la economía y del PIB no tuvo una repercusión, no ha tenido una repercusión muy acentuada en el nivel de empleo. ¿Y por qué ha sido así? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claramente, y eso lo acepta todo el mundo, y yo creo que es una de las cosas de las que tenemos que partir para asentar sobre ella la reflexión hacia el futuro más inmediato, pues lo que ha pasado es que la variable regulatoria actuó y actuó de una manera muy eficaz a través de los famosos ERTEs. Los ERTEs se han incorporado a nuestro lenguaje cotidiano. Yo que me dedico a estas cosas de las relaciones colectivas, hubo un momento que se incorporó otro término que era mucho más feo, la ultraactividad de los convenios. Todo el mundo hablaba de la ultraactividad de los convenios. Esto, en fin, es un término menos árido, más amable. Expedientes para la regulación temporal del empleo. Bueno, había traído una pequeña gráfica simplemente para poner de manifiesto que los ERTEs fueron el gran paraguas de la crisis de la pandemia. Ahí se puede comprobar que en el año 2020, más de 200.000 personas estuvieron en algún momento en Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco, estuvieron afectadas por un ERTE, lo que representa más de la tercera parte de la población asalariada del sector privado. Y, efectivamente, los ERTEs funcionaron como tenían que funcionar y han protegido eficazmente el empleo. Bien, a partir de aquí, ¿qué está pasando? Pues está pasando que, con algunas incertidumbres a las que hacía referencia Javier, y supongo que se aludirá a ellas después, bueno, la economía se está recuperando. Se está recuperando de una manera muy clara. En el segundo trimestre del 2021, la economía creció en términos interanuales el 18%, una quinta parte. Claro, la estamos comparando con el descenso que se produjo en el mismo trimestre del 2020, la pandemia, el parón económico, el confinamiento, etc. Pero también en el tercer trimestre la economía ha crecido casi un 4%. Luego estamos claramente en proceso de recuperación. No puedo tratar este tema con detalle, pero es un tema importante. Todo el mundo da por hecho que prácticamente hemos recuperado el ritmo de crecimiento económico otra vez, pero sin duda hay incertidumbres muy notables, que afectan a esas tres cosas. Tenemos incertidumbres en términos de producción. No hay más que abrir el periódico para ver Michelin va a dejar de fabricar ruedas una semana porque no tiene componentes o porque su cadena de aprovisionamiento está fallando. Hay problemas muy graves en la distribución. Cuando uno enciende la televisión y ve esos barcos, la verdad es que es una imagen un tanto impactante, esos barcos que están amontonados en los diques y todos los contenedores por ahí. Y por tanto hay un problema logístico muy importante y hay una repercusión en términos de precios que en buena medida se debe también a la combinación de estos dos factores. Tanto la producción como la distribución inciden sobre la oferta y cuando la oferta baja en un momento de recuperación o en un momento de sensación de que ya hemos salido del bache, pues eso se paga en términos de inflación. Pero tampoco quiero enrollarme desde un punto de vista muy técnico. Bien, ¿qué ha pasado con el empleo? Pues como estaba previsto, la economía se recupera y el empleo se recupera de manera notable. De una manera tan notable que la última tasa de paro que tenemos es del 8,9%, que está incluso por debajo de la tasa que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que estamos muy bien, entre comillas, en términos de empleo. Me gustaría añadir, si tuviese tiempo, que no tengo mucho, que de todas formas la tasa de paro es un poco engañosa. Creo que cuando escuchamos que la tasa de paro ha mejorado, todo el mundo pensamos instintivamente que hay más personas trabajando puesto que hay menos paro. No siempre es así. A veces la disminución de la tasa de paro es consecuencia del incremento de la ocupación, de que hay efectivamente más personas trabajando, pero a veces es consecuencia de la disminución de la población activa. Es decir, de las personas, del número de personas que están demandando un trabajo, que lo tienen o lo están demandando de forma activa. Y eso tiene, en nuestro caso, que ver mucho con el proceso de envejecimiento progresivo de la población. Que lo dejo ahí apuntado, pero este es un gran problema. Tampoco descubro el Mediterráneo. Todo el mundo sabe que este es un gran problema. La tendencia es que cada vez hay menos personas en edad de trabajar, menos activos y más pasivos. Y efectivamente, claro, eso repercute positivamente sobre el paro. Porque el paro no hace otra cosa que medir la distancia que hay entre aquellos que demandan un trabajo y aquellos que lo tienen. Cuanto menos gente demande un trabajo porque está desanimada o simplemente porque ha excedido la edad ordinaria de jubilación, pues efectivamente menos paro habrá. Pero esa disminución o la disminución por esa vía del paro no es una disminución, si se me permite la expresión, sana. Está ocultando un problema que no podemos, creo, olvidar. Bien. La pregunta. Yo creo que la pregunta básica, que ya nos aleja un poco del efecto inmediato de la pandemia. Estamos recuperando empleo. Estamos bien en tasas de paro. Ahora, con esta matización que he hecho hace un momento, pero la gran pregunta es, el empleo que estamos recuperando, ¿qué calidad va a tener? ¿Qué características va a tener? ¿Qué tipo de empleo va a ser? Y eso depende fundamentalmente de la variable regulatoria o de la ley. Y eso nos lleva directamente al debate, que ahora está el pil-pil, de la reforma laboral. Como sea la reforma laboral, va a tener una incidencia enormemente notable en el tipo de empleo que se vaya generando a corto plazo. Simplemente traía tres transparencias o tres diapositivas, pero solamente para decir, uno, tenemos hoy un empleo poco estable. Se habla mucho de esto, pero, en fin, todo lo que se hable es poco. Tenemos un empleo poco estable porque el 30% de la población trabajadora tiene un contrato o una relación de empleo temporal. Tiene un contrato temporal. El 30%. Lo cual, bueno, quiere decir que casi uno de cada tres. Es una barbaridad. Y eso habría que corregirlo. Segundo, perdón. El 16% trabaja a jornada parcial. Y ese fenómeno incide fundamentalmente en las mujeres. Las que más padecen esa parcialidad de jornada, que incide en la precariedad, evidentemente, porque la retribución es proporcional al tiempo de trabajo, son las mujeres. Y, además, este es mi negocio, y aquí sí podría explayarme mucho, los convenios colectivos han dejado de proteger al 10% de la población trabajadora desde que se aplica la reforma laboral del año 2012. 10% de cada 100 trabajadores han perdido la cobertura de un convenio. Y tener un convenio colectivo, aunque no sea el mejor convenio colectivo del mundo, es una garantía indispensable o es un requisito absolutamente indispensable para garantizar unas condiciones mínimamente dignas de trabajo. Bien, futuro inmediato. La reforma laboral. Evidentemente, yo no voy a hablar aquí de la reforma laboral, pero es uno de los temas que, como se dice en términos pelotazales, dejo al choco. La reforma laboral está ahí, no sabemos cómo va a ir. Bueno, hay algunos ejes básicos que parece que se recogen en la prensa, pero bueno, insisto, no voy a entrar. Pero es muy importante que nos posicionemos en relación a la reforma laboral. Aquí quisiera hacer una pequeñísima reflexión de tipo personal. Se discute mucho... Bueno, de tipo personal no, perdón, eso está mal dicho. Una reflexión que yo creo que es una reflexión más de fondo. Se discute mucho si efectivamente la cantidad de empleo depende de la economía y la calidad del empleo depende de las leyes. ¿Cómo interactúan esas dos variables? No es extraño escuchar a empresarios, es decir, discursos de grupos que representan institucionalmente los intereses de los empresarios que dicen, oiga, cuidado, si protege usted mucho el empleo, a lo mejor lo que va a provocar es que se cree menos empleo. Porque con ese nivel de protección se encarecen los costes y los empresarios se retraen. Eso se dice, por ejemplo, en la subida del salario mínimo interprofesional, se está diciendo ahora con las cotizaciones, se dice como un efecto previsible si se endurecen las condiciones de contratación temporal. Bueno, probablemente algo de razón, es decir, algo de cierto hay en esas reflexiones, pero eso nos coloca ante un problema de fondo, ¿no? El espacio realmente para las decisiones políticas. Si todo depende de la economía, tenemos que renunciar a la regulación jurídica y la regulación jurídica es un factor y un elemento de civilización. Y en lo que se refiere a la forma en que trabajamos, claro, si no hubiera normas laborales que corrigen los efectos más perniciosos del mercado de trabajo, permítanme la broma, acabaríamos trabajando según las fuerzas de la oferta y la demanda, pues por un par de bocadillos de chorizo y algunos abrazos en Navidad. Porque, claro, el precio se equilibra allí donde concurren la oferta y la demanda. Nuestras leyes laborales lo que hacen es intervenir ese mercado y decir, no, oiga, por debajo de ciertos precios no es posible trabajar. De manera que ese discurso de que tenemos que ajustarnos a los imperativos de la lógica económica, de los aspectos técnicos, es peligroso. ¿Dónde queda la política? ¿Dónde quedan las decisiones, no? Que se instrumentan y que se materializan en leyes. Bueno, simplemente. Probablemente esto no formaba parte del encargo, pero, bueno, por aquello de que a uno le da cierta, pues no sé, no cierta vidilla de decir, bueno, pues sea cual sea el encargo, yo voy a contar también algo de lo que a mí me parece que debería ser objeto de atención, ¿no? Y es el futuro a medio y largo plazo. Con pandemia o sin pandemia, el futuro del empleo a medio y largo plazo es un futuro muy incierto. Y yo dejo ahí el tema simplemente planteado, ¿no? Primero porque, enlazando con esto que decía antes de la interacción entre las variables económicas y las variables jurídicas, la globalización económica es una de las caras de la moneda. Tenemos una economía globalizada, competimos, se dice, con los chinos, con los indios, estamos sujetos a una presión intensísima y desde el punto de vista de las regulaciones estatales de nuestro derecho, el derecho reacciona para evitar que esa competición tan descarnada se traduzca en una pérdida de derechos de los trabajadores. Claro, ¿qué vamos a hacer para competir con los chinos? ¿Ganar menos que ellos? ¿Tener menos protección social que ellos? Y esa es una lógica diabólica. Y eso solo se corrige si viene la ley y la ley plantea una serie de frenos, una serie de limitaciones. Es decir, si interviene en el mercado para que no sea un mercado libre, puro. Bien, pues, la globalización económica nos pone en ese entorno económico y, de momento, lo que tenemos son leyes nacionales. No tenemos regulaciones internacionales que actúen como un freno, que actúen como un contrapeso. Hace relativamente poco tiempo, bueno, tampoco es un concepto tan reciente, la Organización Internacional del Trabajo hace ya de esto un par de décadas, digamos, acuñó un concepto que es el del trabajo decente, algo que suena bien, o sea, trabajo decente. ¿Qué requisitos son necesarios para garantizar el trabajo decente? Ese es un debate de más calado. La propia OIT habla de una especie de garantía universal. Es decir, un mínimo por debajo del cual nadie pueda estar trabajando por cuenta ajena o nadie pueda estar trabajando para otro. Pero es un enorme reto. Y segundo, bueno, evidentemente, el tema de las nuevas tecnologías que es apasionante, la digitalización, la robotización, cómo eso va a ir produciendo un desplazamiento, cómo eso nos va a ir robando algunos de nuestros empleos y nuestro gran reto es si lo utilizaremos a nuestro favor o en nuestra contra. Es decir, si los robots, la inteligencia artificial nos va a liberar de las tareas más penosas, nos va a hacer más ricos y nos va a hacer más iguales. Una gran incógnita. Hace relativamente poco tiempo leía que Keynes, es una de sus obras importantes, pero en una conferencia en el año 1930 en Madrid, creo, en la residencia de estudiantes, decía, a finales de este siglo, nuestros nietos, los de él, trabajarán 15 horas a la semana porque hemos avanzado tanto tecnológicamente, técnicamente, hemos incrementado tanto nuestra productividad que será necesario trabajar mucho menos de lo que ahora trabajamos. De hecho, esa es una de las características de ser rico. Ser rico realmente, o una de sus acepciones más primarias, o al menos de las que a mí más me gusta, es poder vivir sin trabajar. Y ser más rico es poder vivir trabajando poco o trabajando menos sin perder calidad de vida, manteniéndola o incluso incrementándola. Eso ya lo dijo Keynes hace casi 100 años. No ha pasado lo que Keynes predijo y era una mente notablemente brillante, como todos saben y sabemos. Bueno, ahora nos enfrentamos a un dilema similar. ¿Qué va a pasar con todo esto de la digitalización? ¿Cómo va a repercutir en los empleos? Yo termino con una última reflexión. Lo que sabemos o lo que estamos viendo es que estos procesos de globalización, esta incidencia de las nuevas tecnologías, lo que está provocando es la desaparición, trato de encontrar donde se apunta, pero no lo veo, es igual, la desaparición de una buena parte de los empleos industriales y de los empleos de servicios de cualificación media. Por Internet se encuentra todo y esto es ilustrativo aunque es un poco viejo. Aquí están tantos operarios en la cadena de montaje, aquí el juego podría ser quién encuentra un operario en esta cadena de montaje. Y aquí está un fotograma de una deliciosa película, Irma la Dulce, no, Irma la Dulce no, el apartamento, cuando él recoge sus cosas y se marcha de esa oficina de seguros que fijaros, está poblada de gente y bueno, hay que buscar aquí alguien, ese ordenador hace cuatro veces lo que hacían todos esos operarios. Por lo tanto, se están hundiendo los trabajos de cualificación media y eso puede tener efectos muy, muy relevantes en términos de cohesión social, en términos de futuro de nuestras vidas y de nuestras economías. Termino con esta gráfica que yo creo que es ilustrativa. Desde el año 1995 hasta el 2015, yo creo que no se ha vuelto a publicar, la fuente es la OCDE, en los diferentes países se ve que los empleos que han crecido son los de los extremos. No sé, soy un poco daltónico o no sé si el verde más clarito o en todo caso el de la izquierda son los empleos menos cualificados y o no, perdón, los muy cualificados y el de la derecha el azul o gris de la derecha son los muy poco cualificados. Crecen los de muy alta cualificación que efectivamente son y seguirán siendo empleos protegidos porque hay una demanda de empleos cualificados y hay una fuerza negociadora y crecen los muy poco cualificados con un riesgo enorme de precarización de condiciones de trabajo y en el camino se hunden los empleos de cualificación media este de los coches este de las oficinas que son o que fueron pues los empleos de nuestros padres o al menos de los padres de algunos de los que estamos aquí entre ellos yo y que permitieron que sus hijos e hijas bueno pues accediéramos a la universidad pusieron en marcha o digamos eran parte del sustento de ese ascensor social que ha caracterizado bueno pues una época histórica en términos de estado de bienestar etcétera de las ocupaciones muy poco cualificadas que tienen un enorme riesgo de precarización y para eso se necesitan leyes muchas gracias con su permiso bueno en primer lugar muchas gracias a la Real Sociedad Vascongada por la invitación a este acto en particular a Javier Otaola a Fernando Salazar a Amelia y así como a los que me acompañan dando la conferencia y a todos ustedes por su asistencia el título es después del COVID dándolo por supuesto y voy a empezar con una cita libre de un famoso historiador Peter Brown que dice que es absolutamente frecuente encontrar miedo o angustia en todas las culturas o civilizaciones cuando se sabe que los mundos de esas culturas o civilizaciones van a cambiar pero se desconocen los contornos precisos de los cambios que les van a afectar él es un historiador que ha estudiado un tiempo de un cambio muy profundo que es el periodo de la antes llamada decadencia y caída del imperio romano y que ahora se le llama la transformación de la romanidad o la historia de la romanidad tardía bien yo simplemente les voy a decir después de esta cita que soy un modesto asesor financiero ando bastante flojo de capacidades predictivas tengo poco tiempo con lo cual voy a ser rápido y van a ser simplemente pinceladas y voy a intentar no aburrirles demasiado el COVID lo primero que hay que decir del COVID es que no solamente ha significado un enorme costo económico y humano por supuesto sino que es una verdadera prueba civilizatoria cultural voy a limitarme a dar unas líneas generales de la cual se extraen consecuencias también económicas en primer lugar ha habido un evidente contraste porque ha habido países que lo han hecho mejor que otros es decir ha habido países que han evitado la propagación de una enfermedad han prestado mejor asistencia sanitaria han tenido campañas más eficaces y niveles más altos de vacunación en fin la primera idea es que ha habido un contraste entre lo que se llaman las culturas individualistas que básicamente son las nuestras las occidentales en las que prevalece la libertad individual y las culturas comunitaristas que son básicamente las asiáticas en las que se da preferencia al bien común al bien social a la armonía social es un hecho que las culturas comunitaristas han gestionado mejor esta crisis también la sanidad pública lo ha hecho mejor que la sanidad privada Estados Unidos destina un 19% de su PIB para un sistema que es ineficiente por caro no es universal y tiene graves carencias mientras que en Europa gastamos entre la mitad entre un 9 y un 13% y el resultado ha sido incomparablemente mejor la pandemia nos ha traído y el COVID hechos importantes de consecuencias económicas como es una baja natalidad que ha bajado verdaderamente a unos niveles increíbles y que los demógrafos consideran que no va a ser posible recuperar y con ello nos ha producido un incremento importante de la tasa de dependencia que explicándolo en Román Paladino significa nada más y nada menos que hay menos hombros para sostener el edificio es decir vamos a un camino de envejecimiento mayor y más rápido uno de los debates importantes además que ha suscitado el COVID es el debate entre interdependencia y soberanía la interdependencia lo hemos visto todos en el COVID significa que no podemos proteger a nuestra población si los vecinos de nuestra ciudad de nuestro edificio del país del continente no están a su vez suficientemente protegidos es decir que todos dependemos de todos pero al mismo tiempo la escasez de suministros médicos en la primera fase ha llevado a algunos a pedir las relocalizaciones de empresas que vuelvan aquellas que se fueron a otros destinos más baratos o más eficientes yo tengo una opinión bastante clara naturalmente soportada por datos que es que no van a volver estas empresas de ninguna manera por motivos de seguridad se incrementarán los inventarios se diversificarán las cadenas siempre en Asia pero China por decirlo pronto y claro va a seguir siendo la fábrica del mundo y va a ser el principal destino de inversión de los flujos internacionales ya lo fue el año pasado este también y ahora mismo recibe más dinero que cualquier otra parte del mundo incluyendo Estados Unidos esto me lleva al conflicto entre Estados Unidos y China por si no lo saben la administración Biden ha mantenido básicamente la política hostil contra China con una salvedad importante que es que China ya ha sido declarada oficialmente enemiga en términos militares esto no significa naturalmente que va a haber una guerra aunque tengo que decirles que muy recientemente la semana pasada se publicó en Estados Unidos un libro de un exalto cargo de la administración Trump responsable entre otros de la elaboración de la estrategia nacional de defensa americana en la que aboga abiertamente por una guerra preventiva pero dejando de lado este tipo de opiniones espero un poquito minoritarias y extemporáneas hay que decir que Estados Unidos va a mantener la política anterior que es básicamente mantener embargos tecnológicos a China y al mismo tiempo mantener tarifas arancelarias en mi opinión modesta no es una estrategia especialmente productiva porque Estados Unidos tiene problemas graves que anteceden al enfrentamiento con China los problemas muy graves son básicamente que Estados Unidos ha dejado de ser un país de clase media en Estados Unidos la movilidad social está totalmente rota tienen la tercera parte de movilidad social de Europa y tienen una movilidad social inferior a la de Irán Ucrania Rusia Brasil bien el fenómeno enlazando con lo que ha comentado Tomás que me ha precedido es que se está vaciando la clase media y que existe un pánico existencial por parte de la clase media porque la distancia que le separa con la élite se ha multiplicado por siete en los últimos años mientras que al mismo tiempo se ha acercado a ese magma de la clase baja que en los últimos 50 años y eso solamente se ha producido en Estados Unidos no han visto incrementados sus salarios en términos reales lo cual es una verdadera barbaridad quiero decir esto es uno de los factores ese pánico social que explica el populismo nativista en este caso de Estados Unidos naturalmente China por su parte que es un despotismo ilustrado es un mercado mundial en su mismo en sí misma licencia diez veces más ingenieros y matemáticos y doctorados que Estados Unidos y existen intereses en Estados Unidos que apoyan que no haya una ruptura total de hostilidades fundamentalmente Wall Street que a partir de ahora desde hace unos pocos meses es capaz de gestionar el ahorro chino que por si no lo saben les digo que es el mayor en términos de volumen del mundo la estrategia de Estados Unidos hasta ahora para confrontar a China ha sido fallida porque la guerra comercial no solo no ha impedido que China siga exportando de hecho exporta más que antes de la pandemia sino que ha hecho que los que paguen los platos rotos sean los consumidores americanos que pagan más dinero por los mismos productos y en cuanto al embargo de tecnología debe recordarse el tema del Made in Germany que fue una marca de deshonor que implantaron los británicos contra los productos alemanes y que se volvió en su contra y que los alemanes utilizaron posteriormente como una marca de calidad y que es posible que se produzca en algunos campos China va más avanzada como por ejemplo en inteligencia artificial y probablemente en tecnología cuántica probablemente esto sea uno de los declives recurrentes que ya ha tenido y los cuales ha salido Estados Unidos pero lo que podemos pensar en definitiva es que vamos a una hostilidad colaborativa que no va a llegar la sangre al río entre China y Estados Unidos China va a ser el primer socio comercial del mundo probablemente sobrepase en PIB en los próximos años cercanos y nos acostumbraremos a un mundo en el que China es la primera potencia económica pero sin embargo la primera potencia militar de largo va a seguir siendo Estados Unidos bien otro hecho clarísimo del COVID es lo del cambio climático y el hecho de que las empresas contaminantes pasan a ser apestadas y parias para los grandes gestores de capital del mundo es decir los que controlan los flujos de dinero del capital han tachado de la lista a este tipo de empresas no sé si por bondad o por temor a posibles indemnizaciones futuras pero esto es un hecho indudable hasta ahí muy bien más o menos nos hemos puesto todos de acuerdo salvo en una cosa que hasta ahora hemos pensado todos que esto era gratis o semigratis y no es el caso y falta un clamoroso hay una falta clamorosa de debate social que es un debate político y a fin de cuentas de cómo se reparten los costes de esa transición digo dentro de las sociedades a niveles internacional ya se ha empezado a discutir pero dentro de las sociedades hay muchas maneras de hacerlo hay muchas maneras de hacerlo con justicia con equidad y todavía estamos al principio de ese debate afecta muy especialmente a una cosa que nos toca muy de cerca que es el cambio climático y la transición energética como es la automoción a ver ni en España ni en Euskadi ni en Europa estamos preparados ni en términos de infraestructura ni de economías de escala para enfrentarnos a lo que viene el dato es que hoy se vende la mitad de coches a los particulares que antes de la pandemia y esto va a empeorar todavía hay una cosa que se llama el efecto Osborne que nos dice que las ventas que dejan de hacerse de la vieja tecnología que se considera obsoleta son muy superiores a las nuevas compras de la nueva tecnología que no está madura que es la del coche eléctrico como saben los coches eléctricos van a requerir muchísima menos mano de obra y además el control de los dispositivos esenciales como son las baterías se encuentra en Asia y especialmente en China esto tiene una gran importancia para Euskadi y yo por decirlo de manera gráfica me sorprendería mucho que en 5 o 6 años subsistiera la mitad de las marcas de coches que hay hoy la deuda todos sabemos que se ha incrementado enormemente la deuda no había malos oficiales pero sabemos todos que está a un nivel insostenible para pagar la deuda deberíamos tener un mayor crecimiento económico un mayor crecimiento demográfico mayores impuestos mayor inflación y probablemente mayor productividad es decir que la mayor parte de los economistas piensan que durante 1, 2 o 3 años vamos a vivir verdaderamente una época de expansión pero después de eso es mucho más dudoso la demografía juega terriblemente en contra nuestra hay un hecho que sobre la deuda me gustaría comentar que es que aquellos países que han ido por libre o van por libre con su divisa pueden empezar a tener serios problemas ya hemos visto la quebra de algunos de ellos argentina muy próximamente va a dejar de pagar bonos el líbano yo creo que en muy breve tiempo Turquía probablemente Brasil el próximo año lo importante aquí es que hay algunos países que generan ahorro suficiente su población para financiar la deuda es el caso de Japón o de Europa y hay otros que no generan ese ahorro y lo tienen que pedir prestado y lo tienen que retribuir es el caso de Reino Unido y también de Estados Unidos me voy a referir a los impuestos afortunadamente ha cesado esa carrera fiscal que es suicida hacia el precipicio para bajar los impuestos en todo el mundo que hace que se tengan fiscalidades no ya progresivas no ya proporcionales sino absolutamente regresivas como es el caso saben que ha habido un acuerdo para establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades aprobado por la OCDE probablemente sea el primero de varios y lo que les puedo asegurar es que en el futuro van a subir los impuestos no solamente indirectos sino van a subir los directos incluyendo también a la vivienda y yo creo que también a las herencias por lo menos a partir de determinados fondos a partir de determinados límites y también con una finalidad redistributiva porque verdaderamente la desigualdad se ha incrementado de una manera dramática en el mundo y es un hecho económicamente nocivo no hablo éticamente y porque el igualitarismo económico es un seguro contra las revoluciones bueno voy a hablar ya por último de una cosa que probablemente a todos nos interesa porque todos la vemos que es la inflación la teoría oficial de la inflación es que es los cuellos de botella es los atascos que se producen en la autopista o las listas de espera de Osakidecha y que el tiempo irá mejorando bueno esto es en parte la verdad porque es verdad que ha habido mucho consumo embalsado retenido que de golpe ha florado pero no es cierto que las empresas no hayan podido satisfacer ese consumo de hecho las empresas están produciendo por encima de los niveles de pandemia y China incluso un 20% más con lo cual no es esa toda la historia además he de decir que yo en este caso comparto el optimismo a la mayor parte de los economistas que dicen que en los próximos meses la inflación va a bajar yo también lo creo lo que no significa eso y es quiero transmitirles esa idea no significa que los precios vayan a bajar significa que van a aumentar a un ritmo más lento porque hay ahora a diferencia de antes del COVID algunos factores nuevos en primer lugar la inflación de la energía a la que luego me referiré y de las materias primas les voy a poner el ejemplo del cobre el cobre si se hacen todos los molinos eólicos porque cada uno lleva 5 toneladas de cobre que están previstos en 5 años va a agotar toda la producción mundial de cobre y no se encuentra ni cobre ni se pone en funcionamiento una mina de la noche a la mañana va a haber mayores impuestos que se van a repercutir y por otro lado y volviendo al mercado de trabajo se ha producido en algunos países un fenómeno muy extraño que es lo que se llaman trabajadores dimitidos en Estados Unidos hay 5 millones de personas que no han vuelto a trabajar probablemente porque han tenido muchos subsidios o bien porque han cambiado de preferencias vitales o de modo de vida estos trabajadores dimitidos están haciendo que los salarios en estos sitios estén subiendo y que vayan a contribuir a una mayor inflación a todos nos preocupa fundamentalmente la inflación en energía porque la vamos a empezar a notar muy pronto yo no voy a hacer de gurús sino de someterme a las previsiones del consenso de los analistas y decirles que es verdad que las energías han subido un 70% en lo que va de año y que probablemente en términos de electricidad el próximo año vaya a ser peor llega a subir un 30% en cuanto al petróleo y al gas natural el gas natural por cierto que ha subido por la mayor actividad comercial en China no se sabe pero es previsible que se mantenga quiero destacar un hecho nuevo que se produce con la inflación actual que es que a diferencia de otras épocas los bancos centrales que son los encargados de combatirla subiendo los tipos de interés no van a hacer nada es decir no van a subir los tipos de interés o no lo van a hacer en la medida que requerirían para que bajara la inflación bien de hecho tenemos los tipos negativos más negativos de los últimos 70 años no lo van a hacer por muchas razones porque ayuda a licuar la deuda aunque no lo dicen porque si lo hicieran generarían tal cantidad de pérdidas en los mercados que no es asumible y en todo caso lo que tratarán es de que no se produzcan espirales inflacionarias lo cual incluye también como deber de los banqueros centrales el no decirnos toda la verdad porque tienen que jugar con las expectativas de los consumidores que si se elevan demasiado es lo que hace que se genere esa inflación que todos tememos pero bueno el caso de los tipos reales negativos los tipos a cero tenemos que ser consciente que eso genera una enorme cantidad de burbujas financieras yo no tengo ninguna duda que ahora mismo hay varias en todo el sistema ayer mismo lo recordaba de una manera velada como tiene que hacerlo el banco central europeo y es lógico porque cuando la inflación es alta y el coste del dinero es gratis compensa endeudarse para devolver con un dinero envilecido hay que decir que esta política y es verdad termina haciendo ricos más ricos a los que ya eran ricos porque son los que pueden endeudarse bien voy a terminar tras la caída del imperio romano hubo algunas zonas del imperio que llegaron a vivir mejor en Italia o en el imperio oriental yo no voy a hablar de invasiones de bárbaros ni nada de esto sino que estamos ante un tipo de transformación y que el mensaje que les quiero transmitir no es ni un optimismo desaforado ni el apocalipsis sencillamente podemos estar razonablemente tranquilos de que el futuro no será de truco es un placer para mí compartir esta mesa redonda con personas a quienes profeso una viva admiración y con quienes en el caso de Javier Otaola y de Tomás Arrieta mantengo una amistad de largo alcance una amistad que está fraguada permitidme el acomodo de las palabras de Montaigne en la realidad vetusta de los muchos años en que nuestras almas de juristas han tirado juntas y al compás del carro de la lucha por el derecho siguiendo la amable indicación de Fernando Salazar me propongo identificar y desarrollar tres retos jurídicos que nos ha planteado la experiencia de estos 19 meses de derecho de crisis en su doble vertiente de derecho constitucional de excepción y de derecho legal de necesidad para el abordaje de emergencias de salud pública soy consciente de la distancia que media entre los microtemas que he seleccionado y la dimensión del reto de crear un buen derecho internacional nacional y europeo que opere como un instrumento nuclear en la batalla en la intensa batalla de los poderes públicos contra la pandemia mundial del COVID-19 singularmente el reto jurídico dirigido a la creación de un efectivo sistema mundial de vigilancia y prevención de pandemias a partir del esquema ya existente de la organización mundial de la salud y el reto para el derecho de la Unión Europea que supone el desarrollo del insuficiente régimen jurídico de coordinación de sistemas nacionales de salud y de gestión de obtención y distribución de vacunas se trata en todo caso de retos jurídicos tanto los globales como los más relativamente abordables en el ámbito interno que los juristas debiéramos llegar a encauzar antes de que la humanidad y nosotros en ella nos veamos enfrentados a la siguiente crisis mundial que de nuevo ponga patas arriba en primer lugar nuestro sistema público de salud pero de manera inesorablemente interconectada nuestro sistema político institucional nuestro sistema económico y laboral y hasta ese conjunto de conocimientos de ideas de tradiciones y de costumbres que identificamos como nuestra cultura los territorios que voy a tratar se anuncian de la siguiente manera en primer lugar es necesario repensar tanto la legislación orgánica que a partir del artículo 116 de la constitución define el derecho constitucional de excepción como el derecho legal de necesidad singularmente el derecho sanitario que contempla las situaciones de emergencias de salud pública y es necesario hacerlo a partir de una evaluación sobre las lagunas y las deficiencias detectadas en la aplicación de estos dos bloques para hacer frente a la emergencia causada por el COVID-19 en segundo lugar es urgente clarificar y a poder ser ordenar la situación de auténtico embrollo jurídico generada en el ámbito de la jurisdicción constitucional y en el de la jurisdicción constitucional administrativa en relación con el régimen de ineludible limitación en el ejercicio de los derechos humanos que siempre va a ser requerida para atender a la finalidad prioritaria de la supervivencia en las situaciones de emergencia por crisis sanitaria y el tercer reto jurídico se refiere a la necesidad de adaptación a la experiencia vivida de las formas de control jurídico sobre el ejercicio de los poderes extraordinarios de necesidad y de este ámbito quiero abordar la reflexión sobre la forma de control atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa en plena pandemia por la ley 2020 3-2020 de 18 de septiembre y empiezo señalando las lagunas y deficiencias de nuestro derecho constitucional y legal de crisis en el marco del estado constitucional de derecho cuando la vida de los ciudadanos o la salud pública se pone en riesgo las instituciones están siempre habilitadas para afrontar la situación mediante el ejercicio de poderes de necesidad de poderes extraordinarios estén o no estos poderes expresamente en su ordenamiento jurídico lo característico del estado de derecho en estas situaciones es el empleo instrumental del derecho completo es decir no sólo de sus normas sino también de sus principios y van es el derecho el que legitima a los poderes de necesidad con la habilitación requerida para abordar eficazmente la crisis y es desde el derecho desde donde se controla que el desempeño por las instituciones de los poderes de necesidad no vaya a constituir un abuso ni suponga una afección injustificada de los derechos humanos y libertades públicas y un derecho de crisis que debemos decirlo ya desde ahora a diferencia del derecho ordinario el derecho de crisis está atravesado por la clara conciencia de su limitación de su limitación en cuanto a la anticipación de los supuestos de riesgo futuro y también en la concomitante tipificación de las respuestas jurídicamente precisas para a la hora de las necesidades de nuestro derecho de crisis el derecho es una función instrumental en la lucha contra las emergencias el derecho tomo las palabras de Vicente Álvaro García no constituye en estas situaciones un fin en sí mismo sino un mecanismo un mecanismo para lograr la superación de la situación de peligro o de potencial amenaza sobre el interés general por eso este mismo autor subraya que en las situaciones de graves emergencias la necesidad se convierte en una técnica de adaptación del derecho a la realidad social de forma que el derecho de crisis en sentido negativo permite excepcionar de manera temporal la aplicación del derecho ordinario y en sentido positivo habilita a los poderes públicos competentes para la adopción de las medidas necesarias proporcionales y efectivas para superar la situación de peligro para la comunidad a partir de que el 11 de marzo de 2020 la organización mundial de la salud declarada como pandemia global el brote vírico que produce la enfermedad del COVID-16 hemos visto en acción estos dos bloques normativos previstos para afrontar esta situación de emergencia sanitaria de una parte el derecho constitucional de excepción integrado por el artículo 116 de la constitución y por la ley orgánica 4.1981 de los estados de alarma excepción y sitio y de otra parte el derecho legal de necesidad que en referencia a las crisis sanitarias se recoge en la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública en la ley general de sanidad y en la ley general de salud pública así como en las regulaciones transversales contenidas en la ley del sistema nacional de protección civil y en la ley de seguridad nacional el empleo de este primer bloque normativo del derecho de excepción constitucional ha estado reservado lógicamente al gobierno de España mediante la actuación de los poderes extraordinarios previstos previstos en el artículo 116 de la constitución y en la ley orgánica 4.1981 así como también en el congreso de los diputados que le ha correspondido ejercer las competencias reguladas en los artículos 162 a 165 de su reglamento el gobierno ha estructurado su estrategia jurídica haciendo un uso intensivo del instrumento constitucional del estado de alarma inicialmente mediante el real decreto 463 2020 de 14 de marzo que fue objeto hasta de seis prórrogas quincenales que concluyeron el 21 de junio de 2020 y posteriormente mediante la declaración de un segundo estado de alarma acordado mediante el real decreto 926 2020 de 25 de octubre con vigencia inicial hasta el 9 de noviembre del 2020 pero que fue prorrogado con vigencia hasta el día 9 de mayo de 2021 en el bloque de la constitucionalidad el artículo 4 de la ley orgánica de los estados de alarma excepción y sitio tipifica expresamente las crisis sanitarias y de forma expresa las epidemias como un supuesto de alteración grave de la normalidad que habilita al gobierno para que declare el estado de alarma en uso de las facultades que le otorga este precepto constitucional sin embargo como resulta sobradamente conocido en relación con el primer estado de alarma el pleno del tribunal constitucional mediante la sentencia de 14 de julio de 2021 declaró inconstitucionales y nulos los artículos del real decreto 463 2020 por los que se establecía la medida de confinamiento domiciliario a su vez el segundo estado de alarma ha sido también objeto de depuración jurídica por la sentencia del pleno del tribunal constitucional de 27 de octubre de 2021 que declara inconstitucional la atribución de la condición de autoridad competente delegada a las presidencias de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla así como declara también inconstitucional las referencias habilitadoras de la actuación de estas autoridades delegadas autonómicas contenidas en otros ocho artículos la sentencia declara también inconstitucional el acuerdo del pleno del congreso de los diputados de 29 de octubre de 2020 en el extremo por el que se autorizó la prórroga por seis meses del estado de alarma y en otros extremos que modificaban tres artículos del Real Decreto 926-2020 se produjo por tanto una escabechina jurídica que ha hecho Diana sobre dos ámbitos que son nucleares en el poder extraordinario conferido al gobierno en primer lugar en el ámbito de la determinación del alcance de las medidas que pueden adoptarse en el decreto de declaración del estado de alarma y en segundo lugar en el extremo de la encomienda de delegación en la gestión de las medidas efectuada a favor de las presidencias de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla el primer gran impacto en el de la determinación del alcance de las medidas que pueden adoptarse en el decreto del estado de alarma se produce en un contexto argumental muy paradójico ya que a la vez que se declara la inconstitucionalidad de la medida central que fue la medida de confinamiento mantenida en vigor desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020 sin embargo todos los miembros del tribunal constitucional es decir tanto los de la mayoría que aprobaron la sentencia como los cinco votos particulares todos ellos son contestes en afirmar que aquella primera declaración del estado de alarma no tuvo tacha alguna de inconstitucionalidad y que la medida de confinamiento domiciliario anulada por inconstitucional fue una medida necesaria y común en Europa para hacer frente a la situación pandémica medida necesaria y que sin embargo el tribunal constitucional interpreta que sólo podía adoptarse mediante la declaración del estado de excepción en el envite por el que se competía sobre la juridicidad del segundo estado de alarma la sentencia de 27 de octubre del 21 desarbola otro parámetro fundamental para el empleo eficaz de la declaración del estado de alarma en una realidad como es la del año 2021 de plena implantación y configuración del estado de las autonomías que poco o nada tiene que ver con la que contempló en 1981 el legislador orgánico cuando redactó el artículo en el que define esta función de la autoridad delegada autonómica de esta manera la aplicación del estado de alarma a la gestión de la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto las graves carencias del derecho constitucional de crisis singularmente por su exagerada rigidez en la definición funcional del estado de alarma y sobre todo por la obsolescencia de los perfiles territoriales del modelo que han sido afectados sobrevenidamente por la evolución y la consolidación del estado de las autonomías hay que decir que estas mismas o muy parecidas deficiencias vacíos y obsolescencias se dieron también en los países de nuestro entorno singularmente en Francia Alemania que en su día precisamente sirvieron de modelo a nuestra ley de 1981 y por lo tanto a nuestro derecho constitucional de excepción en Alemania se reaccionó ante la misma rigidez del modelo mediante la aprobación el 27 de marzo de una ley de protección de la población frente a la situación de pandemia de relevancia nacional es decir con una ley específica para la pandemia y en Francia el 23 de marzo de 2020 se adoptaba también de urgencia la ley 2020 290 en la que se procedió a la creación de una situación de necesidad específica una situación a la que se denominó estado de urgencia sanitaria y que se activó precisamente para afrontar la urgencia producida por el COVID-19 De otro lado la aplicación por las comunidades autónomas a partir de la conclusión del primer estado de alarma del segundo bloque normativo que integra lo que hemos señalado como derecho legal de necesidad ha deparado en términos de eficiencia jurídica una experiencia bien distinta a la del derecho constitucional de excepción El derecho sanitario de necesidad ha sido operativo y se ha visto potenciado por la flexibilidad del modelo y en el que resulta central el combinar una amplia relación de medidas estándar que no han sido suficientes con la previsión de cláusulas generales abiertas en concreto las cláusulas generales previstas en el artículo 26.1 de la ley general de sanidad que prevé la adopción de las medidas que se estimen pertinentes y en similares términos el artículo 3 de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública y el artículo 54.1 de la ley general de salud pública de esta manera se han producido a través de estas cláusulas generales se han producido reglamentos de necesidad profusamente y nos han mostrado el valor en el empleo de estas cláusulas generales como instrumento complementario del derecho constitucional de excepción subrayo lo de la complementaridad porque ambos instrumentos el estado de alarma y el derecho legal de necesidad no componen opciones que sean jurídicamente indiferentes las medidas amparadas en la legislación sanitaria hubieran sido insuficientes para afrontar las emergencias generadas por la pandemia y así ha sido reconocido por el tribunal constitucional precisamente en la primera de las sentencias en las que se controló el primer estado de alarma de manera aún más gráfica el instrumento del estado de alarma es el que ha permitido la activación de la participación de las fuerzas armadas muy especialmente de la UME que ha sido absolutamente imprescindible en el combate contra la pandemia y lo ha hecho en aplicación de esa ley de seguridad nacional a la que antes me he referido y de la ley del sistema nacional de protección civil y otro tanto podríamos decir de mecanismos de centralización de determinadas competencias y de coordinación tanto en materia sanitaria recordemos el consejo interterritorial llevamos las funciones que ha desarrollado el consejo interterritorial del sistema de salud como en el ámbito de la seguridad con la coordinación de los cuerpos policiales tanto del estado como los autonómicos y locales pero en sentido contrario la experiencia nos ha aportado también los problemas de una grave dispersión de la normativa reguladora de las medidas sanitarias entre ellos el problema más importante lógicamente es el referido a la garantía de la seguridad jurídica es un problema que la sala tercera en sus primeras sentencias de casación respecto de la actuación de los tribunales superiores de justicia en el control de estos reglamentos de necesidad lo dijo de manera creo que muy gráfica dijo tanto en sus sentencias de 24 de mayo como de 2 de agosto de 2020 que sin ninguna duda hubiera sido deseable que en vez de conceptos indeterminados y cláusulas generales pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran sustentibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica la sala reconoce abiertamente que esa regulación articulada no existe y por tanto concluye y define como método que en cada uno de los casos enjuiciados ha debido de partir de un interrogante sobre hasta qué punto las cláusulas generales de la legislación orgánica de sanidad pueden ser tenidas como suficientes para satisfacer la garantía constitucional de la seguridad jurídica en cada dice concreta medida restrictiva de los derechos fundamentales y no quería concluir este apartado sin señalar que en un contexto de incertidumbre y de gestión de lo desconocido sorprende que en este ámbito del derecho legal de necesidad sin embargo ni la legislación estatal ni la legislación autonómica ha llegado a emplear la técnica de gestión del riesgo conocida como el principio de precaución a la hora de seleccionar las medidas sanitarias de mayor eficacia una técnica que ha sido avalada por la Comisión de la Unión Europea y que está fundada en el recurso a una evaluación científica de calidad llevada a cabo por comités de evaluación específicos integrados por personas de contrastado prestigio en su campo y conocimiento que no deben formar parte de las estructuras gubernativas ni han de depender de quien tiene que adoptar la decisión el segundo reto al que me refería es la urgencia en clarificar el embrollo jurídico el derecho de crisis reequilibra los evidentes riesgos de afección abusiva al ejercicio de los derechos humanos con los mecanismos de control y lo hace mediante controles tanto políticos como administrativos pero ahora me voy a referir a la cláusula de cierre del sistema de control que se sitúa en el control de jurisdicidad atribuido a la jurisdicción constitucional y a la jurisdicción ordinaria en cumplimiento de este cometido por parte del tribunal constitucional se ha producido un derecho expresado de manera muy nuclear en las sentencias de 14 de julio y 17 de octubre de 2021 este derecho ha sido claramente fallido y no lo digo yo lo dice sin ambajes el presidente del tribunal constitucional en el voto particular emitido a la sentencia de 14 de julio de 2021 el enjuiciamiento dice el presidente sobre el régimen de los estados de emergencia por ser novedoso en nuestra doctrina constitucional y sobre todo porque alude al núcleo de la defensa e interpretación auténtica de la constitución que el tribunal tiene atribuida requería de una nítida labor hermenéutica por parte de este tribunal que establezca con la más amplia certeza y seguridad jurídica cuál es el contenido y el alcance de las facultades extraordinarias atribuidas a los poderes públicos dentro de estos estados de emergencia y en particular dentro del estado de alarma y a la vista del resultado concluye que no se ha logrado adaptar el texto constitucional a la desde luego exigente novedad que se nos plantea y se ha concluido con un fallo que de ser llevado a sus últimos términos produciría efectos gravemente perturbadores en la aplicación de las medidas que en el futuro habrán de tomarse para tratar de limitar los efectos de la pandemia y termino así la cita y es que alejándose de esta finalidad institucional la sentencia de 14 de julio de 2021 del tribunal constitucional por una mayoría exigua de 6 votos a favor y 5 en contra establece la distinción entre el estado de alarma y el de excepción mediante un criterio meramente cuantitativo en cuanto a la afección de los derechos constitucionales de tal manera que va a ser la apreciación sobre la intensidad de la afección y estrictamente sobre la intensidad de la afección el criterio que va a transformar la limitación que sí puede de derechos fundamentales que sí puede hacer el gobierno en el estado de alarma lo va a transformar en suspensión de derechos que solamente se puede hacer mediante la aprobación del estado de excepción y esto aun cuando en ninguno de los casos haya producido formalmente una cesación temporal en la eficiencia del derecho se trata de un método de acercamiento al control de las medidas aplicables que no solamente es distinta sino que se confronta con el seguido por la jurisprudencia de la sala tercera del tribunal supremo en jurisprudencia en la que se emplean los parámetros acuñados por la por la por la doctrina y por la por la propia jurisprudencia referidos al control mediante la técnica de la ponderación al control sobre la necesidad de la medida su menor lesividad y su proporcionalidad en sentido estricto en relación con los efectos beneficiosos derivados de la adopción de la medida que se trate lo que es aún más grave es que en la sentencia de 27 de octubre del 2021 el tribunal constitucional se aparta de la anterior forma de control constitucional por estricta intensidad en la afección al ejercicio de los derechos humanos y y entra en el método de la ponderación pero sin llegar a justificar el cambio en el paradigma de la ponderación sobre la idoneidad necesidad y proporcionariedad lo hace estrictamente para controlar las medidas que en ese caso se le plantean con ello seguimos inmersos en un embrollo jurídico que es preciso desenredar y hay que hacerlo además antes de acometer las no menos urgentes reformas de las leyes orgánicas reguladoras del estado del arma y del derecho legal sanitario de necesidad y el tercer reto al que me quería referir es la necesidad de repensar el régimen de control por el jurisdiccional por la jurisdicción constitucional administrativa que se estableció durante la pandemia por la ley 3 2020 18 de septiembre fue a la conclusión del primer estado de alarma en el 21 de junio de 2020 cuando los órganos competentes en materia sanitaria de las comunidades autónomas ejercieron un uso frecuente de estas cláusulas habilitadoras generales a las que antes me he referido estos reglamentos de necesidad en materia sanitaria cuando las medidas comportaban una potencial afección a los derechos fundamentales fueron sometidas a ratificación de los juzgados de los contextos administrativos siguiendo el cauce que entonces era el previsto en el artículo 8.6 de la ley reguladora de la juzgación contextos administrativa pero ante esta pretensión en un número significativo de juzgados se apreció que era inaplicable este procedimiento porque a su entender servía para actos concretos pero no para el control de disposiciones generales que es la categoría en la que entran los reglamentos de necesidad y en respuesta rápida a esta situación la ley 3.2020 18 de septiembre lo que hizo fue dar una nueva redacción a los artículos sobre competencia de la ley de la jurisdicción contextos administrativa y en su virtud atribuyó tanto a los juzgados como a las salas de lo contextos administrativo es decir no solo a los juzgados la decisión de autorizar o ratificar las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública así dice la nueva norma cuando impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales y distribuir la competencia entre los órganos jurisdiccionales en función de que dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos identificados de manera individualizada en cuyo caso la competencia la va a ejercer el órgano judicial unipersonal es decir los juzgados de lo contencioso administrativo o cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente que entonces la competencia se va a atribuir a las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia y se va a hacer además incluyendo un nuevo artículo en el que se prescribe su tramitación preferente para que estos procedimientos la resolución de estos procedimientos se produzca en un plazo máximo de tres días naturales este nuevo instrumento de control se completó después por un real decreto ley 8 2021 de 4 de mayo que establece en la ley reguladora de la Constitución Contencioso Administrativa un recurso especial de casación para unificar los criterios aplicados por las salas de lo contencioso administrativo un recurso especial de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo que es un recurso también de casación de estructura sumaria bueno pues estas modificaciones profundas modificaciones al adoptarse de forma reactiva e improvisada han dado lugar a unos resultados que merecen una reflexión en profundidad una reflexión en profundidad que ya se le ha planteado al Tribunal Constitucional ante quien se ha suscitado una cuestión de inconstitucionalidad que fue promovida por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por auto de 4 de diciembre de 2020 lo que plantea la sala de lo contencioso administrativo de Aragón es la duda sobre la vulneración por esta nueva regulación de vulneración de los artículos 106 117 3 y 117 4 de la Constitución y ello en razón de que la atribución de competencia a las salas de lo contencioso administrativo para este control sumario de los reglamentos de necesidad se entiende el que comporta el desarrollo de una función prejurisdicional es decir fuera de la jurisdicción una función consultiva vinculante que se convierte en el apéndice judicial de un procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos de elaboración de una disposición administrativa y esto entienden que es una función que ni la constitución ni la ley orgánica del poder judicial se confiere al poder judicial se trata a juicio de la sala de una función que no es subsumible en un proceso entre partes que es el proceso que es el propio de la jurisdicción contencioso administrativa con la consecuencia de que al no existir un conflicto concreto de intereses entre la autoridad sanitaria y los ciudadanos titulares de los derechos fundamentales concernidos entonces tampoco resulta posible fundar la decisión jurisdiccional en un juicio de contradicción de forma que razón a la sala en la aplicación del precepto legal cuestionado va a ser el poder judicial el que asuma la responsabilidad de una decisión general y política que responde a criterios y motivaciones diferentes a las propias de una decisión netamente judicial insertable en la potestad jurisdiccional que es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por lo tanto la experiencia de esta implantación sobrevenida y reactiva de un control jurisdiccional ad hoc de los reglamentos sanitarios de necesidad nos aporta un nuevo reto jurídico que exige acomodar el modelo bien intencionado desde luego pero acomodarlo a las líneas maestras del proceso jurisdiccional contencioso administrativo singularmente a las que definen la forma de sumisión al principio de separación de poderes mediante el empleo de dos controles por una parte el control interno de la administración que es la prerrogativa de autocontrol y por otra parte el control posterior de la legalidad de la actuación administrativa ya producida y que en el caso de esta fórmula nueva de control establecida durante la pandemia estos dos momentos que son característicos de la justicia administrativa no llegan a producirse porque lo que falla es el principio la prerrogativa de la presunción de validez de los actos y disposiciones generales ya que en la fórmula ahora vigente esa presunción de validez queda suspendida y diferida a la espera de recibir la autorización o ratificación del órgano judicial y en un no menor orden de importancia también lo que se ha puesto de manifiesto es que es necesario adecuar el sistema de control este sistema de control jurisdiccional a los parámetros que definen el proceso constitucional administrativo como un proceso netamente adversarial como un proceso en el que resulta imprescindible que se establezca la relación jurídico-procesal entre partes que respectivamente deduzcan pretensiones en relación con la actuación de las administraciones públicas que esté sujeta al derecho administrativo o en relación con las disposiciones generales de rango inferior a la ley este es el tercer reto jurídico al que ahora se enfrenta nuestro tribunal constitucional y en función de cuyo resultado tendrá que actuar también nuestro legislador estatal muchas gracias por escuchar la palabra podemos dar por levantada la sesión y dar las gracias a todos los ponentes vamos a los tres ponentes por su amabilidad y por su esfuerzo aplausos